Informan con TCS Noticias lo que ha ocurrido en las últimas horas, nuevos casos de homicidio se han producido, precisamente uno ocurrió en el cantón Los Llanitos de Ayutuxtepec, ahí se dio un doble homicidio, una pareja fue asesinada y a continuación le presentamos la nota que hemos preparado para todos ustedes. Esta es la casa donde residía Blanca Vilma Ventura y Eduardo García Escobar, la noche del martes fueron ultimados a tiros por al menos cinco sujetos que ingresaron a su humilde vivienda que está ubicada en la colonia Montevíctor del cantón Los Llanitos en Ayutuxtepec. Una pareja, uno de un señor de unos 32 años y una mujer de unos 36, al parecer vinieron a buscarlo directamente a ellos y les dispararon en la entrada de su casa. Autoridades no tienen pistas del porqué del doble homicidio, aunque sostienen que la zona es altamente conflictiva. Sí, esta zona predomina en la MS. ¿Cuál podría ser entonces el móvil del crimen? Pues por el momento no se sabe. ¿Cuántos impactos tuvo a la rostra? Varios, mayormente cabeza y rostro. Familiares de las víctimas manifestaron que desconocían si en algún momento la pareja habría recibido alguna amenaza. Pero no fue el único hecho de violencia. En San Jacinto las autoridades reportaron el hallazgo de un cadáver envuelto en sábanas, mientras que en Talnique también se registró el asesinato del hermano de un agente de la Policía Nacional Civil. Víctor Hernández, TCS Noticias.